La insuficiencia cardíaca es una afección progresiva, debilitante y potencialmente mortal que se presenta cuando el corazón no puede suministrar una circulación adecuada para satisfacer las demandas de sangre oxigenada del cuerpo o que para hacerlo requiere un mayor volumen de sangre que da como resultado la acumulación de líquido en los pulmones y en los tejidos periféricos. Es una afección común que afecta a más de 60 millones de personas en todo el mundo y se espera que aumente a medida que la población envejece. La insuficiencia cardíaca es más frecuente en las personas con diabetes mellitus mal controlada. En México cada año se reportan 750 mil personas con esta enfermedad. Hoy estamos aquí a nombre de la alianza Berringer-Ingelheim-Eli-Lili en donde nos hemos unido desde hace más de 11 años con la finalidad de hacer sinergia en la búsqueda de soluciones innovadoras para las necesidades médicas no cubiertas. Para aquellas personas que viven con enfermedades, en un inicio la diabetes fue nuestro foco, pero ahora gracias a la evidencia y a los proyectos de investigación que hemos hecho tenemos un medicamento que se conoce como el inhibidor del co-transportador sodio glucosa tipo 2 o mejor conocidos como ISGLT2 que lo que hacen en un inicio ayudaba el tratamiento de la diabetes, pero ahora tenemos la gran noticia de que tenemos la evidencia gracias a los estudios clínicos que este medicamento es indicado para pacientes con insuficiencia cardíaca en todos los tipos de insuficiencia cardíaca porque sólo lo mencioné hay tipos de insuficiencia cardíaca y cuál es el resultado principal de este tratamiento es que frena la progresión de la insuficiencia cardíaca. Al frenar la progresión evitamos el desenlace fatal que hemos dicho, la detenemos, entonces esa es la gran noticia que tenemos hoy, hoy está aprobado ya en México y lo que queremos es que la comunidad médica sepa de que hoy es una realidad tener este medicamento aquí. La primera invitación es hacernos y hacerse responsables de su enfermedad. Cualquier síntoma no debe pasar desapercibido. Si un paciente ya sabe que es diabético, la recomendación inmediata es apegarse al tratamiento. Estas son enfermedades crónicas que requieren seguimiento continuo, requieren que el submédico lo valore frecuentemente. Buscar atención médica inmediata y darle seguimiento. Por supuesto evitar la automedicación, no utilizar remedios que no han sido aprobados. En ocasiones hay tratamientos que pueden hacer sinergia pero siempre bajo la prescripción y monitoreo del médico. No automedicarse, apego al tratamiento. Esas serían mis recomendaciones. Gracias. 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 Gracias.